En esta edición 25 del Festival de Cine Latinoamericano de Biarritz, el director panameño regresa con una nueva historia. El año pasado se marchó triunfante con infasión, este año trae historias del canal. Yo soy Lucy. José, por favor. Por favor, ¿qué? Que tú también me gustes. El tiempo pasa, Silverio, y no me has conseguido nada. ¿Eres tu patriota o no? Bueno, esta nueva edición tiene la particularidad que están haciendo un enfoque en Centroamérica. Entonces yo tengo tres piezas, dos mías, y una en la que participé. Las mías son Invasión. El que no salta es gringo, el que no salta es gringo. Sabemos que era imposible ganarle a los Estados Unidos. Fuimos muchachos y que en ese momento pensamos que por Panamá lo fue. Pero no fue así. Fue el documental que ganó aquí el año pasado. Y luego un cortometraje documental que se llama Sacrisson, que es sobre un pintor panameño que vive en Madrid hace 60 años y que ahora está al final de su carrera, quedó ciego. Y también estas historias del canal donde yo participo con un cortometraje de los cinco que son todos realizadores panameños. Y bueno, es lindo ver que se reconoce el cine centroamericano. También ver las demás piezas. Y yo ponerme al día un poco conocer otros directores de la región que a veces nos vemos en festivales, a veces no. Y hablar de eso con un público que aquí es muy interesado. Aquí el público es muy entusiasta y con mucho conocimiento también. Entonces es una conversación a un nivel bastante elevado, digamos. No hay que empezar de cero. La gente aquí tiene ya una afinidad con Latinoamérica muy grande y con Centroamérica están apenas descubriendo, pero se siente que conocen el tema. ¿Qué estás escondiendo? Dice a mí. Lo único que sabía es que mi bisabuela se llamaba Clarice y mi bisabuelo, Phillip. Shh, no le digas a nadie. I love you. I can't love the clown. No sé si se puede definir año por año, porque son cosas que van pasando, digamos, con más tiempo. Pero yo veo, por ejemplo, lo que ha pasado solo en Panamá, en mi país, en los últimos diez años. Desde que yo hice mi primera película, que era Chance, en el 2010, que era la primera en 60 años. Y, o sea, que el promedio era una por 60 años. Y ahora el promedio es cada año hay dos o tres. Y antes no había fondo de cine, ahora hay fondo de cine. Antes no había festival, ahora está en su sexto año. O sea, están pasando muchas cosas. Y así también en la región. O sea, antes en Centroamérica me acaban de decir que en los años 90, toda la década hubo una película de Centroamérica. Y hoy en día en cada país de Centroamérica hay tres, cuatro, cinco. Y bueno, en Latinoamérica, ni hablar. Colombia está ganando los mejores festivales todos los años. Argentina ya lleva 50 años de historia de cine, pero sigue empujante. México, ni hablar. O sea, yo veo que Latinoamérica hoy en día ya no es algo exótico como un cine para ver como algo diferente o raro. Sino que está establecido como cine de calidad y punto. Como una de las opciones, una de las alternativas que hay en el cine en el mundo y está ahí parado casi con la misma fuerza como el cine europeo, digamos. O como el cine asiático. O sea, es un cine más y que tiene ya su identidad y su lugar en el mundo. No está buscando un lugar, sino que ya lo encontró hace rato. Un saludo muy efectuoso desde Villarritz y desde mi querida Panamá a toda Venezuela, a los que nos estén viendo, a los amantes de cine. Y que estén muy bien.